¡Hola! Semidioses, ya tengo el God of War Ragnarok. El mismo miércoles comenzaré a subir los vídeos sin ningún tipo de spoiler, pues en la miniatura de cada vídeo no se mostrará nada que haga spoiler, y en el título del vídeo tampoco. Así que, bueno, si Kratos muere o quien sea, no lo pondré en el título, y si obtenemos un arma diferente o algo por el estilo, pues tampoco se mostrará en la miniatura, y así con todo. Sé que con esto obtendré menos visitas, pues los vídeos serán menos llamativos, pero prefiero crear la mejor experiencia para todos. Por tanto, los comentarios estarán desactivados para que nadie pueda comentar ningún spoiler. Así que, espero más apoyo en cuanto a likes y suscripciones. De hecho, en este mismo vídeo ya no se puede comentar por si alguien quiere trollear. Con todas estas medidas, espero que podáis disfrutar al máximo de esta aventura. Cada vídeo estará numerado y el tiempo de cada vídeo puede ir entre los 40 minutos hasta las 2 horas. Aunque no pienso pasarme el juego lo antes posible, sino que iré por orden. Si en algún momento me indican hacer una misión secundaria, lo más seguro es que la haga, y luego pues siga con la principal. Lo primero es disfrutar del juego y de la experiencia. Así que, habrá vídeos diarios y seguramente pueda subir incluso dos vídeos al día. La calidad será muy buena en Full HD y con alta velocidad de bits, que esto hará que las partículas se vean más definidas y no se emborronen. En fin, me gustaría saber si os gusta la idea, pero al estar los comentarios ya desactivados, podéis pues darle a me gusta y suscribiros para que sepa que os gusta la idea. Se viene una semanita gratóstica, no os la perdáis. Gracias por seguirme, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete!